Soy Matías Prieto, DJ y productor musical, actualmente dueño del sello discográfico Bea Music y docente de acá, de la Academia DJ School. Mis orígenes musicales partieron desde muy chico, fanático a la radio, a los cassettes, escuchando mucha música punk con mis amigos, partimos con varias bandas, ahí fueron mis primeros encuentros con la guitarra y con los sonidos. Fue a los 16 años donde descubrí de lleno lo que era la música electrónica en grandes masas. Fue un switch de inmediato, la música electrónica tiene ese lenguaje y lo pude interpretar de esa manera y desde ahí que he comenzado toda mi carrera musical. En el 2012 fui a la Academia, la conocí, me interesó mucho, me gustó la infraestructura, me gustó el método de enseñanza y desde ahí que he estado trabajando en la escuela de manera constante y tratando de desarrollar lo mejor posible la entrega de conocimiento a las demás personas. Mi labor en DJ School actualmente es como docente y trainer de la Academia, capacitando a nuevos chicos y a nueva gente que esté interesada en la música electrónica. Mostramos todo lo que es el equipamiento profesional de los DJs, los métodos de trabajo y cómo actualmente se está desarrollando a nivel profesional en todo el mundo lo que es la carrera de la música electrónica. Un consejo para toda la gente que esté interesada en la música y que quiera aprender más sobre la música electrónica y cómo desarrollarla es que estén convencidos de sí mismos, que busquen siempre nueva música, nuevas cosas que le llamen la atención, que vengan acá, participen. Hay más gente, que se crea una comunidad, una red de contacto interesante, que crean en sí mismos y que estén motivados que la carrera de la música es algo súper interesante. ¡Suscríbete al canal!